ok mis amores en el día de hoy les traigo la review de este juego llamado home now me enviaron el código para hacer esta review así que muchas gracias a los creadores estamos en steam este juego sale el 23 de septiembre del 2024 actualmente cuesta 699 es un jugador se puede utilizar control del xbox y usb tenemos el lenguaje verificando ver si tiene español si tiene español qué bueno y aquí están los requerimientos nada mis amores en verdad que no lo he probado no sé de qué se trata para mí que es plataforma y hay pozo para resolver así que vamos para adentro porque mis amores ya estamos dentro del juego y lo que hice fue que coloque el mando de xbox para poder moverme mejor en las opciones del juego y aquí tenemos idioma lo cambió español ya sonido y lo de pantalla completa de luego cambia de pantalla completa a modo ventana y eso es todo vamos a ir a jugar y vamos a probarlo como le he dicho me lo enviaron y no tengo ni idea de ahí brinco y se cayó muy bien tremendo ok se quedó ahí perfecto para adentro ok estoy tratando de entender los controles y disculpa que dice que ok mueva que es raro con los botones que te está enseñando en la parte de arriba es que tú te mueves era eso era eso qué extraño a ver si así puedo brincar no a ver aquí ahí me dejó bien extraño el jueguito o sea te tienes que sincronizar bien ok aquí está la cuestión dice que para arriba me mando para winca tienes que caminar de una manera bien extraña ahora ok bien raro todo te mando para diferentes lados no que no me dejan dice brinca y después para abajo ok brinca y después para abajo no entiendo eso mhm ok vamos a ver esto está un poquito atorioso es que presiono y se va para cuenca bendito vieron se va de lado risito me da pena ahí está no me pregunten cómo lo hice pero lo hice y ahora esto está medio diferente ok vamos a ver si me pongo así lo mando para cuenca tremendo y si me voy para acá frente se va para allá solo ok tremendo vamos a ver ahí se cayó tremendo no me pregunten cómo lo estoy haciendo ahora no quiero hacerlo lo hace cuando quiere qué bonito mire que se va para arriba ahora se va para arriba y para todos lados menos para donde yo quiero que vaya me encanta ok 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 no lo hizo por acá ok está difícil lo mando para cuenca de nuevo qué bonito es que le doy y se pega no hace nada pobrecito es que este juego lo más seguro lo hicieron para divertirse pero lo que sucede es que está un poquito chabón quiero decir bien sincera esta chabón en juego este ok no se quiere aguantar él no se quiere aguantar para allá se fue para el otro lado qué mal en verdad que yo no sé qué sucede con los creadores de los juegos es un juego como que un poquito tedioso mira ahí yo estoy tratando de irme para el otro ahora que lo está haciendo pero es que lo hacen tan difícil bueno se fue para el cuenca lamentablemente esa es la que hay y se fue para el cuenca no sé deberían hacer un juego que uno pueda disfrutarlo y uno no se traume con los movimientos del personaje es mi pensar y este juego tiene bien poquita review y pues me gustaría saber qué review le han dejado a este juego porque yo después que hago la review mía yo dejo la review en Steam para que ustedes lo vean y sepan si vale la pena o pasar del mismo y hasta ahora para mí esto es un paso no comprendo mejor pasenlo no lo compré en verdad pues ahí ok le doy el botón de X y se pega en la otra pared ¿verdad? pero a veces le da con irse para arriba para abajo para diferentes lados ¿vieron? y no hace lo que yo le estoy pidiendo que haga eso tremendo no este juego no es para mí los primeros niveles fueron de tutorial y esas cositas pero ahora mira esto ¿qué hace cuando llega aquí? se va para abajo tremendo esto no es gracioso o sea no es entretenido es frustrante sobre todo nada me hizo margen en verdad que este juego yo diría mira me llevo la medalla yo diría que pasen no lo compren en verdad es demasiado de frustrante para las personas que les gusta la plataforma y los puzzles consiganse otro este no es muy bueno que digamos lo siento un montón y nada mis amores esto voy a dejar toda la información en la parte de abajo en la descripción del video cada uno de ustedes tiene su manera diferente de gusto y si le gusta pues tienen el link en la descripción para poder adquirirlo pero en mi caso es un paso no lo conseguiría anyways mis amores son los cuidan mucho y espero verlos en el siguiente gameplay bye bye